El actor Jeremy Renner está en condición tras sufrir un accidente retirando la nieve. El actor y productor estadounidense Jeremy Renner, que interpreta a Ojo de Halcón en las películas de la factoría Marvel, se encuentra en situación crítica aunque estable tras sufrir un accidente quitando nieve. Podemos confirmar que Jeremy se encuentra en estado crítico pero estable con las lesiones sufridas tras tener un accidente relacionado con las condiciones climáticas mientras quitaba la nieve caída. Confirmó el representante del actor a la revista Variety. El actor debió ser trasladado en helicóptero al hospital de manera urgente este domingo primero de enero. Su familia está con él y está recibiendo una excelente atención, agregó el representante. No hubo más detalles disponibles sobre el alcance de las lesiones del actor. Según el medio The Hollywood Reporter, Renner fue el único involucrado en el accidente. Los medios locales aseguraron que el incidente tuvo lugar mientras el actor estaba usando un vehículo pesado, un quitanieves, para limpiar la nieve de los alrededores de su casa. Si bien no se ha confirmado el lugar donde ha sufrido el accidente, la publicación recuerda que Renner, de 51 años, ha sido propietario de una casa en el condado de Washoe, en el estado de Nevada, durante varios años. El rancho que posee sobre el lago Tao en las montañas de Sierra Nevada fue azotado por una tormenta de invierno en la víspera de Año Nuevo que vio a 35.000 hogares sin electricidad, según lo comunicado por The Guardian. Gran parte de los EE UU ha sido golpeado por la tormenta de nieve del siglo durante la semana pasada, con al menos 60 personas muertas en todo el país. Su noticiero.